Muy buenas amigos de YouTube, soy RurroGamer, bienvenidos a otro módulo más del Furniture Expanded de Óscar Potocki, el Farmimodo. Añade ciertas cosas, como siempre os leo un poquillo, era raro que por ejemplo no se pudiera hacer cuando al principio del juego no se pueda hacer por ejemplo una maceta. Estás en mitad del desierto y no puedes hacer una maceta, en serio, no tienes la capacidad, pues la hidroponía es como una especie de hidroponía pero sin electricidad, es una maceta. Igual pasa por ejemplo con el tema del espantapájaros, es una tontería pero los animales llegan y se comen tu comida, que me pasó en uno de los capítulos de la serie que estamos haciendo del vanilla expanded y es una mierda. Entonces hay ciertas cosas que mejora bastante, eso pues la hidroponía de varias eras y el espantapájaros que me parece súper básico y algunas cosas como por ejemplo son pues para regar las plantas y demás y que crezcan más rápido. Hace mucho más llevadero el tema de la agricultura. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver qué añade este módulo de granja. Vamos a ver el tema de la investigación sobre todo, es lo importante. Bien, mientras vomitan toda la comida que no habían comido antes. Vamos a ver por ejemplo el tema de los aspersores. Mira, técnicas de cultivo. Aquí tenemos el comedero animal. Ojo, comedero animal. Ya estamos hablando de palabras mayores, que normalmente es un área ahí tirada en el suelo y ya está. Pues aquí tenemos un comedero animal y el espantapájaros, que sirve para que, fíjate, una figura humanoide hecha de heno vestida con ropas viejas para disuadir a los animales en un gran radio. Los animales pequeños tendrán demasiado miedo de acercarse. Pues con eso evitas que ratas, conejos, cobayas y demás mierdas se me llegan y coman tu arroz, ¿vale? Por ejemplo, tenemos los aspersores. Pues bueno, los aspersores, un simple aspersor que proporciona agua a un área mejorando el crecimiento de las plantas cercanas. Bueno, pues te mejora el crecimiento. Ecosistemas artificiales. Bueno, pues esto ya requerimos, pues multianalizador, hidroponía, banco de investigación avanzado y multianalizador. Bien, entonces, ¿qué desbloquea? El ecosistema artificial. Las plantas crecen rápidamente en un ecosistema artificial y sellado. Contiene una lámpara solar incorporada para proporcionar luz a las plantas. Requiere una gran cantidad de energía para funcionar y las plantas morirán si se corta la energía. Contiene una lámpara solar incorporada para proporcionar luz a las plantas y el ecosistema artificial modular, que es arrastrable. Las plantas crecen rápidamente en una versión modular del ecosistema artificial. Contiene lo mismo que lo anterior, pero arrastrable. ¿Vale? Perfecto. Pues ya está. Sin más. Pequeño, simple, eficaz. ¿Qué más quieres? No tiene más y mejora bastante lo del tema de las plantas. Yo quería ver esto, el macetero. Por ejemplo, las plantas crecen en una caja de tierra. No requieren energía para funcionar, evidentemente. Y creo que, sin más, y luego el macetero modular puedes hacerlo lo grande que quieras. Básicamente, pues es para plantar en cosas hechas de madera. Pues yo creo que todos los que hemos plantado en terraza hemos tenido algo similar a esto. Y sin más, si estás en el desierto, oye, por lo menos puedes poner un macetero, ¿sabes? Y puedes plantar algo. Qué sé yo. Luego ya si le pones para encima lo que hemos visto de la expersor, pues ya flipas, ¿no? Pues está guay. Está estupendo. Lo dejo en vuestra decisión. A mí me gusta bastante. Yo lo pondría en la siguiente partida. Así que, así que nada. Nos lo dejamos ahí. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias!